¡Hola, niños! Bienvenidos a nuestra clase. Mi nombre es Miss Yasmín y hoy vamos a aprender sobre los líquidos. ¡Vamos a empezar y prestar atención! Hoy, el objetivo de la clase es identificar vocabulario sobre los líquidos por el video. Entonces, el objetivo de la clase de niños es identificar vocabulario acerca de los líquidos a través de un video. ¡Vamos a empezar y prestar atención! ¡Dreams! Líquidos. For example, tea, té, coffee, café, milk, lete. Look at the following examples about drinks. Coke, Coca-Cola, o gaseosas, juice, jugo, water, agua. Bear, cerveza, lemonade, limonada. And the last examples about drinks are milche, patido, wine, vino. Activity number 11. Record a short video about six drinks in your house. Send your video to our email with your name and grade. If you have any questions about the activity, you can send us an email. Entonces, la actividad número 11 consta de lo siguiente. Deberán grabar un video mostrando seis líquidos que existan en sus casas. Deberán enviar el video con nombre y curso al siguiente correo, english.cmhn.com With my hand, I say goodbye, bye, 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 bye. See you next class and don't forget to send your activity. Bye, children.